Muy bien, vamos a empezar entonces. Primera fase de nuestro curso, hemos dicho que va a ser Google Docs. Google Docs es un procesador de texto que lo primero que nos direcciona es a los documentos anteriores. Da igual que es el propietario, podemos ser varios los que tengamos el mismo ordenador y nos van a mostrar las cuentas que están asociadas a los documentos que están en el ordenador o que han sido abiertos con Google Docs. Como no quiero abrir documentos que ya tengo, vamos a abrir un documento nuevo. Primera cosa importante, siempre, siempre que vayas a empezar una cosa de estas, en cualquier caso, siempre es importante, es muy, muy importante el llegar y ponerle documento. Nombre, cambiar el nombre, ¿veis? Entonces, como esto es para tontos, y os recuerdo que esto luego va por las tablas también, esto es para tontos, es para todos, para todos, para que sepamos usarlo todos sin estudiar nada, primero le vamos a cambiar el documento. Este va a ser el documento del curso. Que bien, así cada vez que entre, guardando, ya está guardado en el Drive. Esto es parte de la política de tanto de Google como de Microsoft, como de Open Office, como de Libre Office, como de todos, todos tienen acceso a algún tipo de disco en la nube, cada uno tiene su nube, algunos, en este caso Google tiene la suya, Microsoft tiene la suya, Apple tiene la suya, pues todos tienen sus sitios donde puedes guardar, y quiere que tú uses todos sus productos. Evidentemente, aquí no hay trampa ni cartón, como decíamos en los viejos tiempos, de lo que se trata realmente es de que tú tengas todo a tu disposición y que todo eso haga que no salgas de Google, en este caso, o Microsoft, o Apple, o el que sea. Entonces, ¿nuestro documento cómo empieza? Pues, como en una película que estoy viendo ahora, Érase una vez. Pues Érase una vez es un conjunto de letras. Un conjunto de letras que nos forma una frase Érase una vez y nos ha faltado un puntito. Entonces, ¿qué podemos hacerle a estas letras? Ya os lo he dicho en diferentes cursos. No hay más que mirar, 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 mirar. Todas las opciones rápidas y que vais a poder utilizar en un momento dado las tenéis aquí. Parte superior. Un texto. Selecciono un texto. ¿Puedo poner un comentario? Sí, pues mira, es el principio del texto. Comentar. ¿Por qué ponemos comentarios en los textos? Porque volvemos a lo mismo. Google quiere que tú, que tienes un amigo que se llama Furanito, pues coja y utilice, también Furanito utilice este mismo producto. Y podéis hacer el escrito entre los dos. Tú haces una parte y haces la otra. Entonces, por eso comentarios. Pues, oye, Pepe, no me va bien lo que ha puesto José Carlos. Pues mira, Juan me ha dicho que tal, así que yo estoy de acuerdo que en vez de ir a eso una vez, pues vamos a empezar con otra cosa que va a ser este día. Pues ya tenemos otro comienzo distinto. Bien. Entonces podría poner un comentario diciendo que es mejor, que empiece el texto de esta manera. Siempre hay que pensar lo grande, que esto es un producto muy potente que nos va a valer para diferentes cosas. Bien. Una vez que tenemos, ya tenemos nuestras primeras letras, hemos roto el blanco, vamos a ir viendo lo que tenemos por aquí. En primer lugar, imprimir. Bueno, tienes una impresora asociada, Pablo, imprimes. Deshacer, fundamental. Deshacer. Borro uno, borro otro. ¡Oh! Ha borrado un bloque entero. Que no, que no quiero borrar este día. Puntos suspensivos. Y rehacer. Todo lo que había, todo lo que se ha hecho, pues se rehace desde el punto de último borrado. Vamos a borrar. Vamos a deshacer. Vamos a rehacer. Ya no hay puntos más adelante porque aquí es donde ha habido una dicotomía, un doble camino. Entonces es lo que ha pasado. Copiar formato. Bien. Yo podría copiar un formato, pero para eso vamos a crear un formato. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que ir a eso una vez. Vamos a ir poco a poco. Poco a poco. Este botón es un poquito diferente. Pues difícil. Vamos a hacerlo rápido y fácil para que lo veáis. Porque estos son cursos rápidos para que poco a poco entendáis todo esto. Quiero hacer todo esto de una vez. Entonces, un formato. Cada vez que tú escribes algo, yo escribo algo. Escribo, no. Escribo, no. Escribo algo. Al escribir algo, este algo tiene un formato. Tiene un formato, es decir, tiene un tipo de letra, en este caso Arial, tiene un tamaño de la fuente que es 11, puede o no tener un tipo especial de modificación, como es la negrita, la cursiva, el subrayal y demás. Entonces, eso es un formato. Darle formato a alguien, darle formato a algo, no a alguien, es darle forma. Es decir, darle, coger la parte que está detrás, que está dando que esa forma sea así. Esta es tan sencillo como llegar a decir, bueno, pues es que ahora quiero que ponga la Brie, la Brie Serif. Pues la Brie Serif ha hecho que esto tenga forma con Brie Serif. ¿Veis? Pero es que además no me gusta el 11, me gusta el 24. Pun, pues ya tiene otro formato diferente. ¿Veis? Que antes teníamos, voy aquí, voy a ver, texto normal, Arial, 11 pulgadas. Texto normal, Brie Serif, 24 pulgadas. Pero es que puedo hacer más, como este tipo de negrita, pero yo le pongo negrita y ya es más negrita todavía. Además le puedo poner un cursiva, un subrayado y puedo cambiar el color del texto. Esto, fenomenal. Pero además también puedo resaltar. A ver, vamos a coger todo esto. Vamos a cambiar el resaltar. Resaltar es el fondo. El fondo va a ser un gris clarito. Mirad. Tiene un formato. Este texto tiene un formato. ¿Tiene más cosas? Sí. Aquí tenemos la línea a la izquierda, esto lo vemos después. Vamos a ver otra cosa ahora. Hemos dicho que aquí hay un... ¿Cómo se llaman estos? Para pintar un rodillo que lo que va a hacer es que pone ahí copiar el formato. Pues vamos a copiar el formato. Cogemos esto y vamos a copiar el formato. ¡Oh, oh! ¡Qué hecho! Ha sido pegar. ¡Ja, ja, ja! Y deshacer. No os olvidéis. ¿Vale? Entonces, he copiado el formato. Y si ahora quiero pegar el formato, tendríamos que buscarlo en algún sitio. Bien. Copiamos. Cogemos aquí y damos copiar formato y seleccionamos. Y ya está. Copiar formato. Coger el formato de un sitio y llevarlo a otro. Copiar formato. Pegar formato. Ahora vamos a hacerlo de otra forma. Coger de aquí. Copiar formato. Pegar formato. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Me ha llevado cinco minutos aprender esto. Cinco minutos. Os podéis creer. Yo lo voy a borrar porque es el tiempo que te lleva a hacer las cosas. Pero me ha llevado cinco minutos ver lo sencillo que es. Era fácil. ¿Por qué era fácil? Vamos a poner texto normal. Bien. ¿Por qué era fácil? ¿Por qué tenía que ser fácil? Porque tenía que ser muy sencillo tener en cuenta que esto luego lo vamos a hacer con las tablets. ¿Vale? Lo tenemos que poder hacer con la tablet. Bien. ¿Qué más vamos a ver en este menú de aquí arriba? Bien. He visto un montón de cosas mientras estaba probando lo del formato que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo primero del todo. Voy a quitar esta más de aquí. Podemos tener un texto. La mayoría de los textos, ya lo he dicho en bastantes cursos, la mayoría de los textos vais a ver que no se van a imprimir jamás. Es decir, esta orden de impresión jamás se va a dar. Es un texto que va a estar en el ordenador. Va de ordenador a ordenador, de página a página. Entonces es muy importante que aparezca este botón. Insertar un enlace. Vamos a ir a mi curso. Vamos a ir a mi YouTube. Es importante este que vamos a coger aquí. Vamos a coger este enlace. Control Insert. Y vamos a ver aquí, a pegar un enlace. ¿Qué texto queremos que aparezca? Pues es muy sencillo. Enlace al canal de José Carlos. Y, pum, aplicar. Si yo de aquí ahora, ahí lo tenéis. Yo daría aquí, pum, y me iría directamente a mi curso, canal. ¿Qué más tenemos? Bien, una vez que hemos visto todo esto, ¿qué más tenemos aquí? Este botón, este otro ya lo hemos visto. Añadir un comentario, simplemente das al botón y dice, aquí vamos a poner color del texto. ¿Está claro por qué? Añadir un comentario, añadir un comentario. Es el mejor canal de YouTube. ¿Por qué no? Puede llegar a ser el mejor canal de YouTube. De momento, para mí lo es. Y si a alguien no le gusta, pues, ¿qué le voy a hacer? Yo le intento hacer lo mejor que pueda. Bien. ¿Para qué sirven estos botoncitos de aquí? Estos botoncitos de aquí sirven para el centrado. Se llama alinear. Alinear. ¿Dónde alineas? Alineas a la izquierda o a la derecha o alineas al centro. Pues voy a alinear al centro esto, porque esto es importante. Este enlace hemos dicho que era muy importante para mí. O puedo hacer un reparto. Un reparto, digo, por ejemplo, vamos a poner aquí un poquito más de cosas. En la vida, como en puntos sucesivos, o también podemos poner era en el mundo, el mundo de los sueños. Creo que ahí no hay nadie que haya escrito algo así. Bien. Esto veis que automáticamente la colocación de los textos se realiza de forma que quede espacio por la derecha, en este caso porque es una palabra larga, o que se quede algo más o menos simétrico. Con respecto a la izquierda, es decir, perdón, asimétrico no sería la palabra. Que quede todo hacia la izquierda dentro de los textos. Por eso se ve así, alineada a la izquierda. Puedo centrar, entonces parece un poema, yo escribo algo, tiene un formato en la vida, como en el sueño de los sueños, en el mundo de los sueños. Puedo alinear a la derecha, porque, por ejemplo, estoy haciendo una cita y me gusta que quede hacia la derecha el texto. O puedo repartirlo. En este caso, justificar. Justificar es, ¿qué es justificar algo? Es llevar a los lados la cosa, la argumentación. Más podemos hacer, cambiar el interlineado, pues podemos poner interlineado doble. Ese interlineado doble lo que hace es aumentar el espacio entre líneas, que según nos haga falta, pues puede mejorar o empeorar la lectura. Habéis visto ahí, está por defecto, pero es 1.15, que está muy bien para que se separen las letras. Si tienes algún problema de división, pues lo vas a ver mejor así. Si quieres que te llene el espacio, metes algo así. Y si es un poquito exagerado, pues puedes meter todo esto. ¿Qué más puedes hacer en el párrafo? Pues añadir espacio antes del párrafo. Puedes añadir espacio después del párrafo. Veis que se ha movido lo de aquí. O puedes poner un espacio puesto por ti mismo. Puedes en un interlineado 2, como lo acabamos de crear. Cuánto quieres añadir antes 10, después 10, y así lo estaréis utilizando desde ese momento en adelante. ¿Qué más hay aquí? Pues puedes hacer una lista. Esto es un clásico en todos. Ya sabéis que... A ver, es que le queremos con texto normal. Pum. Si das aquí texto normal dos veces, vuelve al estilo de texto normal. ¿Vale? Puedo hacer una lista. La lista de la compra. Ahora, lechugas, lechugas, tomates, peras, melopotones, melopotones, vale. Puntos subvencidos. Y ahora borro. Borrar, tecla de borrar, telete. Pam, pam, dos veces y ya salimos de ahí. Puedo hacer la lista con viñetas. Vamos a ver, lista con viñetas. Punto uno de la reunión, hablar del tiempo. Punto dos, hablar de hablar. Punto tres de la reunión, hablar de ayer. Y ya en más puntos en la reunión, quitamos dos formas de decir lo mismo, de hacer lo mismo, pero una con numeritos y otra con puntitos. ¿Disminuir la sangría? Bueno, para meternos en esto, podéis ver alguno de los cursos, pero vamos a explicarlo rápidamente. Y además, como tenemos la reglita, vamos a hacerlo rapidito y ya con eso terminamos. Una hoja, una hoja de papel, esto es una hoja de papel, al final, bueno, es una hoja de papel, en este caso una hoja electrónica, porque ya no son hojas de papel, pero una hoja, cuando se hace, ves, esto es una hoja también, tiene una distribución espacial. Esa distribución espacial se basa en la distribución de escritura. Me explico, cuando tú escribes un texto, tú lo que haces es dejar un margen por la izquierda, más lo que no sean en el cole. Margen por la izquierda, margen por arriba, margen por la derecha, cuando estás sacando la hoja, margen por abajo. ¿Qué sucede? Que todo esto es ajustable. Yo puedo llegar aquí y decir, quiero ajustar la sangría por la izquierda, o aumentar la sangría por la izquierda. ¿Veis? Vamos a retroceder, empezamos aquí. Margen izquierdo. Desde aquí, aquí empieza la página, ¿veis? Aquí no hay nada. Aquí empieza la página. Margen izquierdo. Sangría por la izquierda. Vamos a quitar esto de momento. Margen derecho. Y sangría por la derecha. Está aquí. Bien. La importante es la de la izquierda. De hecho, esta primera línea normalmente se suele sobresangrar. Se pone una sangría de más, que ya la irámos viendo más adelante cuando empezamos a ver los menús. Pero de momento, ¿qué me deja aquí hacer? Pues aumentar la sangría por la izquierda. Pues aumentar la sangría. Pam. Aumentar, no disminuir. Ay, no puedo más, que estoy al principio. Pues aumentamos la sangría. Aumento, aumento, aumento. Y ahora cada vez que yo escribo aquí, empezamos aquí. Aquí. ¿Veis? Empezamos. Empezamos. Eso por el que es muy rápido. Otro puntito que se me ha faltado. Me encanta como lo dicen por ahí. Un puntico. Los punticos me encantan. Y la última cosa que puedo hacer es borrar el formato. Ay, es que no me gusta ese trozo de ahí. Pues borro el formato. Y se queda en formato estándar, formato del que tenemos aquí, que es el formato texto normal. Bueno, no os preocupéis. Todo esto de aquí lo vamos a ver muy despacito, muy bien y muy, 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 muy en detalle. Porque quiero que con este curso quede claro todo lo que os hace falta para escribir. Todo. ¿Vale? Vamos a verlo todo y despacito. Por eso voy a cortar el vídeo y vamos a hacerlo en diferentes partes. Ya sabéis que aquí está mi, 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 hoy 6.000 visitas. Mi canal, del cual estoy muy orgulloso. Y espero veros por allí. Comentarios, dudas y cosas. Gracias. Y os digo siempre, o casi siempre, que tengáis un buen día. Gracias a todos.